¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a ver qué onda, qué nos tiene preparado Ya, acá está ¡Híjole! ¡Tengo viado! Entonces ya, play Hasta ahorita llevamos 15 segundos Y todos son clips de la película pasada ¡Perro, eh! ¡Ay, madres, madres, madres! Algo que sé Es que la película es clasificación Esto ya lo había confirmado Ana Toth Cuando anunció que ya estaban Con el guión de la segunda película Y nada más me estoy imaginando el momento Donde yo voy a estar en la sala del cine Con mi mejor amigo o con quien sea que esté Viendo las escenas Las escenas y voy a estar de No mames, no mames Además, este señorito libro es Una bola de sexo y drama, ¿no? ¡Ah, es la actriz, eh! La cabrona de la Molly ¡El Trevor! Este clip sí lo vi antes Porque publicaron como la escena ¿A quién se madreó? Espérense, ¿a quién se madreó? ¿A quién se anda puteando ahorita? ¿Quién es ese? ¿Vance? ¿Quién? No tengo ni idea ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas a confiar en mí! ¡No te vas a confiar en mí! Espérense, espérense Esto me pasa en el libro ¿Qué te estaba chocando? ¿Qué te vas a confiar en mí? No te vas a confiar en mí No hay nadie más para mí, Tessa No hay nadie más para mí ¡No hay nadie más para mí, Tessa! ¡Esto fue genial! Básicamente, el tráiler muestra De lo que se trata el segundo libro Que es peleas y sexo ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta eso es un buen tráiler Estoy emocionado mucho La primera película yo la disfruté bastante Y creo que ya les he explicado Vienes en mi canal Yo disfruto mucho los libros No sé si se alcanza a ver aquí Y planeo, obviamente, hacer una relectura De este Para cuando salga La segunda película Porque hace mucho que leí El segundo Por primera vez lo leí en el 2015 Se han pasado ya varios años Y no recuerdo mucho La verdad, si soy completamente honesto Con el tráiler de una vez Podemos ver que va a estar cargado Sexualmente muchísimo Más que la primera película La primera película era como Baby steps a comparación con esto Pero estoy emocionado Estoy muy, muy interesado en ver También vi que esta ya está Como más enfocada En representar más textualmente La novela Porque la primera película Sí se distanció un poquito Sí le hicieron varios cambios Que en lo personal yo sí disfruté Pero esta ya se ve que es más Como apegada al material original Además, esto no lo tomen Como hecho Vi una entrevista Que había hecho Bueno, la transcripción Creo que sí se dice De una entrevista Que había hecho Anatof por Zoom Y que había mencionado Que creo que ya también Tienen planes para hacer After We Fell Que es la tercera película No sé si ya se ha anunciado Oficialmente Pero literalmente Todo, creo que todo Depende de De cómo funciona esta Les voy a traer un blog Una reseña Toda una serie de videos Cuando salga esta película Porque yo Bet your ass Que voy a ver esta película 15, 16 veces en el cine Cuéntenme acá abajo En los comentarios Si ustedes están emocionados Por la película Que pensaron en el trailer Si se sienten emocionados Por ver esta película Y cuáles son sus expectativas Respecto a esta adaptación Una canción que les voy a recomendar El día de hoy Pues es la que sale de fondo Que es de mis artistas favoritas Es de Dove Cameron Y se llama We Belong Supongo que esa canción Me va a dar en la madre Con el copyright Para este video Pero no pasa nada O sea, es un video El link va a estar acá En la descripción Para que vayan y lucharan por su cuenta Por mi parte Esto ha sido todo Espero les haya gustado este video Si no has inscrito a mi canal Están solamente un clic de distancia No está equivocado Y si de por acaso Les interesa Píquenle a la campanita Píquenles notificadas Que subo un video nuevo Les recuerdo que tengo Twitter, Bookstream y Goodreads Y todas las mismas Están acá en la descripción Por si me quieren seguir En otra plataforma Que no sea YouTube Mi nombre es Fernando Bye en la niesta nena after Y nos vemos en un próximo video Bye